El Nobel de Literatura de este año se entregará en el 2019 a causa de un escándalo de abusos sexuales, pero algunos intelectuales suecos decidieron no esperar y lanzar un Nobel alternativo, al margen del palmarés oficial, y mucho más barato que el original. El Nobel de Literatura de este año se entregará en el año del Foto, AFP Leer más, Bob Dylan y el mensaje que manda Academia Sueca En cambio, el nuevo galardón celebra los valores de democracia, apertura, empatía y respeto, según sus promotores, algo más de un centenar. Las escritoras Sara Loftam y Johanne Gildebrandt, la reina de la novela negra Camilla Lackberg y la antigua campeona de salto de altura Kaisa Bergquist, además de periodistas, actores y críticos, firmaron un manifiesto que casi pasó desapercibido por la pasión que despierta el Mundial de Fútbol en Suecia. Foto, AFP La iniciativa surgió en pleno marasmo para la Academia Sueca, una institución de más de 200 años que cada año, desde 1901, entrega el Premio Nobel de Literatura. Criticada por sus selecciones recientes, Patrick Modiano en 2014, Bob Dylan en 2016 y Kazoo Ishiguro el año siguiente, que generó más consenso, la Academia acabó siendo blanco del movimiento. Jean-Claude Arnault, un francés que dirige un club cultural muy popular entre la élite de la capital sueca, también está acusado de haber filtrado, el nombre de varios laureados Nobel. Dos premios en 2019 Foto, AFP Al final, la Academia terminó anunciando el pasado mayo que aplazaba un año la entrega del Nobel de Literatura 2018, por primera vez en casi 70 años, y que será anunciado junto. Con el de 2019, la Academia, un cenáculo cerrado cuyas doctas de liberaciones se mantienen en secreto durante medio siglo, situada bajo el alto patronazgo del rey Carlos XVI Gustavo, está cada vez más vista como una institución rancia. Su antagonista busca, al contrario, crear algo abierto e inclusivo, que permita a la gente expresarse, explicó a la AFP la columnista y presentadora de televisión Alexandra Pascalidou, cofundadora de la, Nueva Academia, el premio, de un. Millón de coronas, unos 97.000 de euros, 113.000 de dólares, es decir, algo más de una décima parte del cheque que reciben los premiados con el Nobel, se consiguió mediante una financiación participativa y de mecenazgo. Foto, AP se entregará el 10 de diciembre, cuando se celebra el Banquete Nobel en el Ayuntamiento de Estocolmo en honor a los premiados de cada año, en los ámbitos de la física, química, medicina, literatura. Economía y de la paz que se entrega en Oslo, se encargó a bibliotecarios de todo el país la selección de los candidatos, un máximo de dos por persona, que debían comunicar antes de él. Entre el 9 y el 31 de julio se llevará a cabo una votación popular electrónica que dará lugar a una lista de cuatro autores que un, jurado de expertos, examinará, el laureado, que debe haber publicado al menos una obra en los últimos diez años, se dará. A conocer el 14 de octubre, pureza absoluta, foto, AFP pero, por muy mal que vean algunos a la Academia Sueca, el proyecto de la, nueva Academia, dista mucho de suscitar unanimidad en Suecia, claramente provocador, reaccionó a Salindervor, jefa de la sección de cultura del diario Afton Bladet. Los argumentos morales para justificar la creación de este novel alternativo son nulos, según ella, las ideas más repulsivas pueden surgir de la literatura más bella, destacó. El arte debe ser libre. No puedes meterlo en las casillas del bien y del mal, la nueva Academia busca la pureza absoluta, la bondad absoluta, ironizó. En cuanto a la votación popular, ésta sólo conseguirá llevar a lo más alto la literatura, previsible, occidental, mientras que el Nobel tradicional se precia de ser más selecto. Otros, en cambio, manifestaron su indiferencia, son libres de hacer lo que quieran, se limitó a declarar a la AFP el académico Per Wasberg, en esta nota, premio de literatura, nuevo premio de literatura 2018, la nueva Academia Suecia.